24 horas Saludos, gracias, buenas tardes La construcción de este muro fronterizo entre Haití y la República Dominicana fue vista con mucho optimismo por los fronterizos de Elías Piña quienes ven la obra como justa, sobre todo en estos momentos Porque servirá para tener un control estricto, una regularización estricta del movimiento tanto personal como comercial que se está llevando a cabo en esta zona fronteriza Eso beneficia tanto a la frontera dominicana como a la frontera haitiana porque con ello se logrará un flujo comercial organizado un flujo migratorio organizado donde hay normas, donde hay orden, hay desarrollo, hay armonía y hay paz Y en el caso específico de nosotros aquí en Comendador tenemos que valorarla debido a que eso pone control con el asunto del trasiego de animales, vehículos, tráfico de personas entre otros crímenes que se cometen aquí en la frontera Asimismo los comerciantes y agricultores de esta zona aseguran que esta obra garantiza la seguridad de sus inversiones Es de gran impacto esta gran obra que por años nosotros la anhelamos que se construya Eso nos da más seguridad, eso nosotros ya con las inversiones que nosotros tenemos aquí en la frontera podemos decir que nuestras inversiones, nuestro comercio está mucho más garantizado Obra que viene a organizar lo que es el comercio en la frontera y la inmigración de los extranjeros por esa zona fronteriza Además de que vamos a tener más control de lo que son las mercancías en forma de contrabando El presidente dando respuesta y cuidando nuestra patria para que así los dominicanos podamos vivir una vida más tranquila y que entendemos que eso es un gran impacto para la República Dominicana Este muro tiene una longitud de 2.5 kilómetros Es el primero de 6 que se construirán en toda la franja fronteriza Esa es la información en Elías Piña, Sandy Familia para el Grupo de Medios Telemicro Buenas tardes